Esto es... ¡Viva Pikaigua! ¡Cui, cui, cui, cui! Capaz participar usted en el Cui Fashion Esta es la parte del strip tease del Cui Así es Este es el verdadero Cui con experiencia Runa pura Más guapo y más sexy Unos se los comen con papas, otros los cogen de mascota Pero aquí en Pikaigua los hacen desfilar con trajes de galas Se imagina un desfile de Cui ¿Va a participar usted en el Cui Fashion? Claro Porque si tiene cara de Cui Sí Cui, cui, cui Y acá Cui asiático vea Ni hao Ni hao ¿Cómo se hace? Ah, vea ¿Usted se tomó en serio lo del Cui Fashion? Usted si vea tiene cara de Cui que no puede con ella oiga Parece Cui pero ya asado Eso es Cui Runa pura Fue una pura para la cusum Harán la antidoping antes de dejarlo participar este Cui Garganta de lata de condorito ¿no es usted? Sí, más o menos Este es el Cui a la cerveza Cui con experiencia usted Más o menos Andy Más o menos nomás Nada más Esta es la parte del strip tease del Cui Así es ¿Qué tal es usted para Cuiar? Muy bien ¿Si le gusta? Sí, me gusta Sí, le veo si tiene sus buenos Cui ¿Cuántos Cuias se pega usted? Dos Acá parece que el Cui es duro ¿no? Acá ¿no? Claro pues ¿Y el marido qué tal es para Cuiar? Buenas Buenas ¿Tu hija? No, no No, yo se iba a decir cómo logró reproducirse usted Oiga Chuta, usted me quedé con la duda si es Cui o Puerco Espín usted No, Cui nomás ¿Agarrando el muñeco usted? Claro, como todos los días No, mentira Ah, esa bandida ¿Cómo se llama? Antonio el Cui ¿Y el marido? También Esta señorita Cui 2015 ¿Cómo es el Cui Fashion? ¿Qué consiste? Vestirle al Cui de una forma fashion Como una persona Y más guapo y más sexy Es el que va a ganar ¿Y de qué le va a vestir? El de Plaza Sésamo Queda bien añiñado ¿Cómo se llama? Cristina Catrina ¿Por qué ese nombre? Es un huracán cuando desfila Hasta sonríe la Cui, hasta picó el ojo, vean Sí, está linda ¿no? La bella Cristina Catrina tiene puesto un traje felpudo Con una bufanda para el invierno Un huracán de seducción Ahí sí, pregúntele al marido, al Cui ¿Y usted no era el Cui que estaban vistiendo ahorita? Aquí no se valen ni silicona ni nada de eso Solamente las mejores galas y un poquito de maquillaje Gana el Cui más arreglado, más original Cui-minator El Cui-minator, el Cui-terminator, vea eso ¿Este es macho? Sí ¿Te gustan las Cuias? Claro, Cui-ya todos los días Ah, vea, en serio El Cui-co es este, ¿no? Una mezcla entre Cui-co con Cui Sí De la diablada de Picharo Sí, falta el otro es danzante El danzante es este ¿Desde dónde viene este Cui? De Pujilí Están yuchando ya ¿Ya se quieren yuchar? ¿Qué es rap? Chuc, te hay que preguntarle ¿Qué quieres Cui? No desees unas papas Aquí estamos preparando una Cui-a ¿Cómo se llama la niña? Janet La chica a fuego Janet la cuya a fuego ¿Se va a colgar de algún televisor o algo? Por dentro, detalles de perfección Es un soporte Da Vinci Ella se va a colgar de un palito Nos falta hacer el manicure y el pedicure también Vamos a pintarle los labios ¡Qué belleza! Sí está para mandarle a mis Cui-niverso Pero después de las tonteras que abrió el Donald Trump Mejor no ¿Y esto qué es? Corral para Cuis Aquí es la carrera de Cuis Ese es el Cui-ódromo donde van a participar los Cui-es ¿Cuál de los animales va a cocer? Este ¿Cómo se llama este Cui? Silvio Guerra Silvio Guerra, este Rolando Vera Jefferson Pérez Jefferson Pérez Tierrita linda ¿Y usted se está escapando de la casera? El Cui que gana esta casera Y el que gana el Cui Fashion Se salvan de ser cocinados Y se dedican a tener Cuis Y ve quién ganó Jefferson Pérez se llama, ¿no? Jefferson Pérez ¿Cómo? Jefferson Pérez El campeón Don Fide, ¿cómo le va Don Fide? Muy bien, muy bien, muy bien, gracias ¿Los perdedores van a dónde? La Rueda Moscovita ¿Para adentro? Claro Un rico Cui de aquí de Picaigua Y llegó el momento A pesar de los nervios Ya estaban listas para el desfile La Cui Apacari Un aplauso fuerte para Catrina ¿Con qué sueña Catrina? Encontrarse con otro huracán Cui Minator Hasta la vista Hasta la vista Cui Eliminatos Janeth Cuyo fuego que le gusta el palo Si ustedes se fijan Tiene zapatitos El manicure y el pedicure Esta sí es vanidosas Sí, es verdad El Cui danzante de Pugilis Ganador del Cui Fashion 2015 Es Cui Fashion a Janeth ¿Cómo se siente? Feliz ¿Cómo se siente? Feliz El dueño y el Cui Orgullosos Pero faltaba más Se ha elegido como el Cui Autóctono a Toñito El Cui danzante Muy feliz Ni el marido le da estas alegrías Esta no Pero tiene un amor No, porque es varón Es Cui macho Macho soy yo también Cui a Janeth Eso, carajo Eso sí me gusta el salvaje Gracias Estos son los Cuyos Ganadores del Cui Fashion No, son los Cuyos Que debe comerse usted Ay